...concluye la semana por la vida celebrada en Valencia... ...el Cardenal Cañizares presidió en Eucaristía en la Catedral... ...en la que bendijo a todas las mujeres embarazadas... ...que se acercaron hasta el altar. Durante la misa el Cardenal aseguró que las madres gestantes... ...con una señal de que lo que triunfa es la vida sobre la muerte. A él todos acuden, aunque se sabe lo, porque como vemos en el Evangelio... ...esa nación ha venido a curar, ha venido a que los hombres tengamos vida... ...porque él es la vida, esa vida que ansiamos. Para él está venido el mundo, para predicar esa dichosa noticia... ...y para hacer la realidad de nuestro mundo, en el mundo venidero y definitivo. ...y muerto lo que es la vida, triunfante se levanta. Se ha levantado triunfante él, que es la vida. Y esa es nuestra gran esperanza. Y por eso luchamos por la vida, y por eso apostamos por ella. Porque sabemos que no es la muerte, que no es la antivida lo que triunfa... ...sino que triunfa verdaderamente la vida. Y de eso sois señal vosotras madres gestantes. Tras la Eucaristía se celebró un flasmo provida en los alrededores de la Catedral. La Plataforma Valencia sea la vida, agrupa entidades cívicas valencianas... ...defensoras de la vida humana y la familia, dedicadas a concienciar a la sociedad... ...de que la vida es el bien más preciado y es nuestro deber y obligación protegerlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!